Estaba hoy haciendo una especie de desayuno merienda, tipo, acá, a la vuelta, tranquilo, todo bien. ¿Desayuno, almuerzo? Sí. ¿Seguro que estás viendo a Ana? ¿Desayuno, merienda? De la razón. Él evita, él evita. Es que no, lo que pasa. Un brunch, un brunch. No, una comida larga. Como yo no almuerzo. Claro, lo sabemos. Lo emparejo todo así. Café con leche con pollo. ¿Seguro que mirabas del Potro Nadal? No, no, estaba en ese mismo... Preparando el programa. Analizando la rutina, subrayándola. No, muy bien. Estaba pensando, un quilombi, bueno, alguna boluda. Y de golpe digo, chiqui de la vida de Pico Mónaco. Qué buena pregunta. Y dije, rojo. Debe saber. Yo sabía, rojo seguro que sabe algo. Seguro, porque además esta nota que logramos en exclusiva tiene varios matices para analizar importantes. Me encanta eso. Uno, a partir de Sol Pérez, que por desmentir una verdad, se manda en frente ella misma y habla de un chongo, y se mete en un lío bárbaro. Hay un lío bárbaro con esto, del chongo, los chongos. ¿Lucas se llama el pibe? Sí, Lucas. Melano. Melano. Tiene una novia. Sí, Lucas. Ay, me están mandando audio acá. ¿El pibe? ¿En serio? ¿Indignado? ¿Dolido? ¿El pibe está con...? Hacemos sol y lo tapamos, ¿eh? Sí. La verdad, hay que tener cuidado. Pero bueno, después, cuando venga mina vamos a la de Sol. Digo, a partir de una desmentida de una noticia, se mete en un lío bárbaro, Pico Mónaco hizo algo parecido. ¿Por qué? Porque termina hablando que se quiere casar y quiere ser padre para desmentir una noticia y acá se abre otra matiz importantísima. Crisis. ¿Qué desmiente? La crisis que en primicia nos tiró Tamara acá, nuestra productora, que ahora tira primicia del otro lado. Perdón, 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 perdón. ¿Vos te acordás que ella habló de crisis? Pare, pare. Sí. Chicos, ¿ustedes son conscientes de que estamos inaugurando un género periodístico? ¿Cuál es? ¿Cuál es, Jorge? La desmentida de los productores. Bueno, pero son periodistas nuestros productores. Qué bueno que le permitan a ellos. Tiró la bomba. Mira, son parte de la historia. Cuando en la historia del periodismo espectáculo se hable de un nuevo género que es desmentida de los productores, va a salir tu nombre. Perfecto. Pionera. Te desmitió, pionera. Y lo decís así como si nada, defendete. Y bueno, pero siempre desmienten todo. Ah, por eso viste a buscar. A buscar cómplices, porque yo no había puesto mi página esa. ¿Cómo querías que los medios hicieran eco de tu noticia? Yo me hice eco de muchos rumores en muchas páginas. Menos de los dos. Y él lo desmintió que era lógico, ¿qué va a decir? ¿Le creemos las desmentidas? Yo no le creo las desmentidas. ¿Vos no le crees? Así, pará, pará. Está firme con su versión. Vos seguís en lo tuyo. Yo voy a seguir en la mía. ¿Insistís? Espero que no, espero que estén súper bien. No, no podés esperar eso. Mi deseo es que ellos sean muy felices. Pero vos insistís con la crisis. Y nos desmienten todos. ¡Ay, es la doctora amor! Es la doctora amor, quiere que sean felices. Sí, yo quiero que sean felices. ¿Sos conscientes que acá va a inaugurar un género periodístico, no? Sí. ¿En serio? La chocha, eh, te digo. Acá, Lido dice que hubo pruebas de la crisis. A ver, ¿cuándo? A ver, la primera prueba, Pico Mónaco nos fue a los Martín Fierro con Pampita. ¿Qué supuestamente que hizo? Que cambiaba la línea. Están grabando los nenes. En el último tiempo... ¿No había likes? Estaban likes. Ahí nace el rumor, en realidad. Ahí nace el rumor desde los likes. Desde los likes. ¿En serio? Y aparte, como dijo recién Dani, para desventirla, no tendría que haber dicho los tres minutos. Total, nadie lo había visto, Pico. No, no, no. No, no. No, no. Ni fue, ni fue, ni fue. Pero cuando lo vimos, ¿qué fue? Pampita se bancó todo el evento con los nenes y demás. Pero era de ella, ¿cómo lo otro va a bancar? No, bueno. No, no, no me voy a decir. Tiene que hacerle la gana. Iban a todos lados. 40, 15. Se estaba yendo por acá. Es raro. Dice, yo me la encontré y me dice, estoy muy cansada, me tengo que irme en el laburo temprano. Sí. Al toque, se va Pampita, llega Pico Mónaco y Pampita vuelve. Para apoyarlo a Guido, digo, tienen un perro en común simplemente para hacer publicidad. Sí, eso es verdad. ¿Cómo no va a llegar a tiempo para hacer el aguante a Pampita? Tiene razón, Guido. Yo soy grande, viejo, neto, 35 años. Estamos haciendo periodismo con likes y un perro. Quiero decirle, eso es todo lo que tenemos para mí. No, los likes es clave. Es la modernidad, Jorge. No, chico, de verdad. El pibello es así. Es la modernidad. Yo te estoy pidiendo el retiro. No, Jorguito, por favor. Marta contenta. 40 años más. No lo digas. ¿Te quiero decir algo? Ya está pidiendo el tape. No te creas. Te la devuelvo a la de Román. No, pero no te creas. ¿Tan contenta o no? Tan contenta no te creo. Pero bueno. Entonces, ¿qué? Desmiente. Desmiente. Pero habló. Habló, obvio. Primicia nuestra. ¿Se acuerdan cuánto? La primicia nuestra es la crisis y la desmentida. La foto primicia nuestra. Nosotros tenemos todo el arco de la información. Ahora sí. Decimos una cosa. La desmienten y nosotros decimos, ¿verdad? Era primicia nuestra. Mira, miren. Pico, presente en este lanzamiento de los Juegos Juveniles de este año. Sí. Y se largó el cronómetro. Se largó el cronómetro, la cuenta regresiva. 120 días a partir de este momento. Feliz de estar acá. Y bueno, que las Olimpiadas de la Juventud se desarrollen en la ciudad de Buenos Aires. ¿A vos te gustaría ser entrenador de uno de los chicos o tu rubro, vaya, te gusta más la tele? No, no es que me guste más la televisión. Ahora, cuando me retiré, me ofrecieron hacer televisión. Me estoy divirtiendo. Lo encuentro como algo para aprender día a día. Un nuevo desafío en mi vida. No sé cuánto tiempo más lo voy a hacer. Por el momento lo disfruto mucho. La verdad que la paso muy bien. Lo hago con amigos. Entonces, para mí es simple y divertido. Vamos a ver. Mientras yo encuentre felicidad, lo voy a seguir haciendo. ¿Y te hace feliz que yo, tener los paparazzis atrás, a nosotros los noteros, buscando la nota del día? No, bueno, eso es por ahí lo que conlleva un poco la vida de televisión, por ahí la exposición en la pareja. Hace que, bueno, que tenga que estar atento a un montón de cosas. Que por ahí antes, cuando estaba en mi carrera tenística, no tenía que hacerlo. Entonces, ahora, bueno, respeto muchísimo el trabajo de ustedes. Que por ahí, después del canal, quieren hacer entrevistas o notas. Así, bueno, nada. Me adapto a todo. ¿Cómo están las cosas con Carolina? Porque se están diciendo un montón de cosas. Como que están separados, que hay una crisis. ¿Cómo está la situación entre ustedes? Está muy bien. Siempre dicen muchas cosas. Pero bueno, a veces hay que salir a aclarar, a veces no. Pero bueno, son cosas que se dicen. Bueno, sigue todo bien. Sigue en pareja. Sí, todo bien. ¿Te gustaría ser padre? Esperemos. Esas cosas se van dando. ¿Es un proyecto a futuro? Claro. ¿Cómo no? ¿Cómo no va a querer ser padre? Claro, obvio. ¿Y casamiento? Si todo va bien, todas esas cosas van llegando. Gracias. Pico, muchas gracias. No, un placer. Chao. ¿No? Un par de lecturas también, mía. Una, cuando hay un chivo atrás, te hablan de todo. No les importa. Es verdad, ¿no? Es un poco tranquilo. Y también hay que decirle a los famosos que son contratados casualmente por la promoción que se les da. Claro. Digo, la cantidad de notas que dan, la cantidad de tapas que tienen, es directamente proporcional al interés de las marcas. Digo, si pico, gran tenita, gran pibe, además me dicen que es un tipazo. Sí, divino. Y aparte no parece ch... No, no, no. Tal vez estoy diciendo, no parece un cholulo. No, no, no. Me parece que, como dijo, mientras me dé felicidad a la tele voy a estar y cuando no me dé más y me deslata otra cosa. Lo que yo le digo a todos los famosos que después putean, digo, la cantidad de etapa, la cantidad de salidas al aire, la cantidad de noticias sobre uno, es directamente proporcional al interés de las marcas. A la convocatoria de la prensa también. Eso, que también tienen que aprender eso. Por eso digo, pico bien, más allá de que lo necesitaba porque la marca te garpa y te dice, necesitamos que hable del reloj. Y no tiene claro, porque ya de la época de tenista sabía que tenía que pararse. A ver, pero también comunicamos, si esta misma nota la vamos a buscar a la puerta de, no sé, Estudios Mayor, sale caminando, se sube a la camineta y no sé si hasta te hablo. Igual tiene una maestra, tiene una maestra que es Pampita. Pampita le enseñó cómo enfrentar a la cámara, cómo hablar, qué decir, porque antes pico no te paraba, no te hablaba. Pero después se hizo. No era el nuestro tampoco. Claro, tampoco era nuestro padre, no le dábamos mucha bola. Bueno, pero en la época estaba de novio con lo de Pilato y tenía un perfil muy bajo. Ah, vale, no sé, rojo, no sé, me levanta el dedo y tiene el teléfono en la mano. Llegan datos. Llegate qué. Llegan datos bancando la parada de Tamara con respecto a la crisis. Uy, muy bien. Me dicen, ¿sabés por qué? Acá la colectividad se banca, vamos. ¿Sabés por qué fue la crisis, me dicen? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque pico fue a bailar. ¿Pero saben con quién fue a bailar pico? Con el pollo. Con el pollo. Con el pollo. No, con el pollo. Este grupo está allá, muy bien. El pollo está re de novio. Está re de novio. ¿De qué te quedó? Con el pollo. Con el pollo. Entonces llegará la crisis para el pollo también. No, arreglínalo. A ver, fue a bailar. Estaba el pollo y estaba la novia. La novia. Muy temprano. Bueno, a Pampita le digo que estaba con el pollo. Después de verla a Pampita. Guido. Ahí también quiero. No se desmiente la información del compañero. El pollo está en el orden. No se desmiente la información del compañero. No se desmiente la información del compañero. No seas malo. No estoy desmintiendo. Está reforzando. Estoy reforzando. No estoy desmintiendo. Al contrario, está reforzando. Tira. No, acá con los tapos no es el pollo, Guido. Al nula. No, pero se lo está en el orden. Porque además a Pampita cuando le dijeron fue el pollo, no llegan a explicarle. Pero estaba el pollo con la novia. Cuando se enteró que estaba el pollo, ya le empezó a revojar. De verdad, por favor, el pollo está muy cambiado. No quiere... Pero él lo dijo, ¿eh? Se afeitó. Acordate de mi frase. Al león le cortás un churrasco y te... Ah, bueno, sí. Él dijo, el día que me ponga de novio, ya basta, ahora cumplió. Y con respecto a Pico, para desmentir un poco la crisis, que eso es lo que refuerza muchas veces la crisis, es en las historias de Instagram, subí un video con uno de los nenes de Pampita, diciéndole, vamos a dar de comer Osvaldo, de paso en el chivo del perro. El perro. Hacían el chivo, muy bien estuvo. Desmintió la crisis con los hijos. Y metió un chivo. ¿Quién le va a dar de comer? Y metió el chivo y el nene le fue a dar de comer. Yo tronquí se me deprimo. Los tipos se meten un chivo. ¡Ah, papá! Pero tengo que aprender. Aprende, Jorge. Hablando del reloj ese, che, tengo que cambiarle la masa a un Omega, que yo tengo, no encuentro, me falta. Bueno, pregúntale, le mandaron un mensaje a Pico. A Pico, habla con lo de Omega, que tengo uno de naranja. Igual, digamos, de lo pegoteado que estaba esa pareja, se los ve, bueno, pero no se los ve tanto. No, me parece que ahora no. Me dijo Dani que no vive. ¿Cuánto hace que están saliendo? Un año y medio. Un año y medio. Igual él la limpió una vez, chicos. ¿Cómo que la limpió? Hace cinco meses que se... ¿En el verano? Claro. Para el cumpleaños de ella que se fueron los 40... Pico, me había olvidado. Sí, ya sé, en febrero. Pero también fue un arreglo casi comercial ese. Me había olvidado. Me había limpiado. Me había olvidado. Y medio. Pepe, pepe. Gracias.